Buenas gente cómo andan todos o como vi que me dicen algunas personas creo que se usa mucho méxico es bro o en otros países también acá no se usa mucho pero bueno lo vamos a empezar a implementar como andan bro bueno quería mostrar acá cómo trabajar con las texturas en este caso yo lo sé en esta parte del corto donde quería que refleje el material del robot tenga como unos reflejos porque supuestamente está frente a unos televisores entonces quería que el material que tiene en el cuerpo le refleje las luces esas y como ustedes saben el nm 3d o sea amigo puede reflejar es el environment no es como nosotros forma de 3d que tienen que llamar ray 3 entonces si no le pone algo enfrente lo refleja como ocurre en la realidad en el evento de eso no pasa pero si tiene otras opciones para simular eso para bueno para permitirnos lograr algunas cosas para eso en el ejemplo puse este auto este lamborghini que bueno únicamente lo puede ganar obviamente el m3d no tiene nada está así pelado el proyecto y lo único que tiene es esta pre composición que está apagada vamos a entrar a ver qué es que es este cielo con nubes que bueno vamos a hacer que se refleje también en el auto primero vamos a ver varias cosas sobre lo que es reflejos vamos a entrar al elemento 3d vamos a ver qué tenemos acá y bueno primero que vemos es yo le puse este environment puede ser cualquiera no pero esto siempre es lo que va a reflejar el el modelo que nosotros 3d tengamos acá adentro y ahora bueno vamos a hacer un control clic sobre esto para que demuestre cuál es el material que tiene el lamborghini y dice que spain 14 bueno vemos en este caso que es estándar vamos a probar primero con estándar y después con la otra opción que es física y vamos a hacer que refleje por empezar en el piso no así que hago control p acá me sale que este es el material y para que para que esto o sea para que me aparezca reflejado el auto en el piso tenemos que ir al al modelo a esta parte o sea no el material sino el modelo en sí y vamos a elegir acá mi error y ahí bueno va a aparecer el auto reflejado abajo no quizá esto ya lo sabían pero bueno ya que está vemos todo si yo quiero cambiar la forma que se refleje ahí en el piso tengo que modificarlo en el material o sea tendría que ir acá a un control clic acá para que se posicione justo en el material que es éste y tendría que elegir acá abajo por ejemplo intensidad si quiero que quede más tipo espejado voy acá a glossines y lo pongo en cero y ahí veo que ya es tipo un espejo no como si hubiesen encerado estos 800 días más o menos bueno eso depende como ustedes lo quieran si queremos que más real tendría que ser una cosa así y ahora vamos a ver qué pasa no con este cubo que vamos a seleccionarlo voy a cerrar porque si no se empieza a abrir todo y se inquilomba vamos a elegir este box model que vendría a ser este cubo de luz que vemos que se refleja cuando nosotros pusimos que se refleja en el piso se refleja perfectamente ahí pero cuando pasa por arriba del auto no se refleja nada entonces cómo vamos a hacer eso tendremos que ir acá al auto seleccionamos el auto seleccionamos esto crees sobre la parte de reflectividad digamos y elegimos esferical ahora vamos a elegir de vuelta el cubo y vamos a pasar por arriba para ver si hay reflejo y si el reflejo debemos tenemos reflejo tenemos reflejo bueno así como se logra por ejemplo esto no cuando yo pongo un objeto y quiero que me lo refleje en el auto que es como algo simulado pero bueno lo que lo que nos sirve a nosotros vamos a oscurecer el color del auto para que sea mejor todavía podemos oscurecerlo acá con iluminación por ejemplo en el caso de éste que es estándar y vamos de vuelta a elegir acá el cubo y bueno y lo vemos es algo que se logra tan fácil no que da ganas de estar pasando el cubo 20 veces por acá así bueno si yo no quiero que esto este cubo no aparezca en el render o sea que si se desplace para que me muestre un reflejo en el auto pero que no aparezca en el render porque técnicamente sean los cubos no flotan tendría que ir acá a la parte del cubo la parte material me voy a esta parte y acá elijo que no sea visible para cámara y si le quito también los reflejos bueno ahí lo estaría quitando no pero si yo lo quiero que aparezcan tengo eso tildado y lo que sí podría quitar es que no tenga sombras bueno ahora vamos a verlo igual pero voy a hacer acá control clic sobre el auto y vamos a ponerlo esto como physical vamos a ver qué diferencia hay cuando pasa esto no y bueno que por ahí se refleja un poco más pero con las dos opciones obtenemos ese tipo de reflejo sobre el auto bueno ahora el otro ejemplo lo que nosotros queríamos es que se refleje tipo el cielo no sumamos que estuviera en el exterior esto y queremos que se refleje el cielo vamos a apagar entonces esto vamos a apagar el estudio vamos a dejar solamente el auto ahí nos quedó solamente el auto vamos a hacer control clic sobre el material lo tengo como physical podría cambiarle acá el color a ver vamos a poner voy a ponerle ese rojo y le voy a agregar bastante intensidad acá para que tenga bastante reflejo y antes de agregar algo acá vamos a ir de vuelta al element 13 y vamos a elegir en esta parte donde dice custom texture maps o bueno mejor pronunciado puede estar elegimos acá en el layer 1 elegimos esta precomposición que dice cielo no que sería esta de acá vamos a prenderla sería esto ahora vamos a ir acá de vuelta al element 13 y vamos a elegir el material este que era paint 14 y acá en iluminación vamos a ponerle la textura esta que es el vídeo del cielo que está pasando vamos a darle ok y vamos a ir acá a iluminación esto lo vamos a poner en blanco lo vamos a aclarar un poco por ahí y lo vamos a dejar así bastante iluminación acá todavía no vamos a ver nada pero esto si lo vamos a ver acá cuando vemos que pasan ahí las nubes bueno ahí lo roté un poco para que sea mejor y ahí vemos que el cielo le está pasando por arriba y se ve reflejado ahí en el auto si no ocurre en todo el auto como estamos viendo acá tendríamos que ir acá de vuelta al elemento 3d vamos a lo que es el modelo el auto y nos fijamos acá como está hecho el mapa v y vamos a elegirle otro vamos a elegirle esférico por ejemplo total en realidad es solamente un color esto vamos a darle ok y vamos a ver si ahora se reproduce en todo el auto bueno y vemos que en este caso se reproducen estas otras partes pero no en el capó así que bueno eso sería cuestión de probar y ver cuál es la que más nos conviene vamos a ver cómo podemos hacer que se vea más reflejado y vamos a probar vamos a ir acá al material y voy a probar con esto en diffuse también y ahí veo que en diffuse bueno también se ve mucho más y acá lo que estamos viendo también es el environment así que lo que podríamos hacer es apagar el environment ese para que se vea nada más el cielo vamos a ver dónde podemos apagar eso que sinceramente no me acuerdo pero voy a ver vamos a entrar acá debe ser esta parte donde dice physical environment vamos a ver si acá que es la parte de donde dice que es el environment que le está reflejando si lo apagamos todo ahí solamente estamos viendo vamos a dejarle este en uno y ahí solamente estamos viendo el cielo la que más nos sirve es la que tenía que es obviamente V porque es realmente el mapeo que tiene como un mapa sube le aparece la parte de las ruedas colocado bien ahí y lo que es color de auto donde tiene que ir auto donde tiene que ir las luces y las luces entonces este es el que más nos convendría vamos a subirle de vuelta acá y bueno esa sería la forma de trabajar con lo que es reflejos y después ustedes bueno tendrían que ir viendo ir graduando para ver cuáles conviene más vamos acá a ponerle Amine Occlusion para que quede mejor así que bueno básicamente eso es todo lo que hay que saber de lo que es reflejos con las texturas de Element 3D bueno esto fue todo por este así que nos vemos en el próximo batutos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!